Aquí está todo el mundo, Real G, gracias Ñeco por traer el corillo para acá La gente de La Fórmula, gracias a Zion, Divino Jake King y Massimo en los sucesores Aquí está la gente de Masacre Musical Obligado New John, el nuevo trono de Make & Business Aquí está todo el mundo, Diego Masacre, Flaco, Iván Showtime Estamos de productores a cantantes, artistas y hermanitos Esto es real, aquí vinimos a pariciar The Movement Esto es una bendición, gracias a Dios, ¿verdad? Humildad siempre y buen trabajo Yellow Star Un uso importante, no es competa apoyando a quien lo está Yo vine, está muy lleno, me voy a tener que ir Quiero, te quiero mucho cabrón, para que tú veas Estamos aquí presentes en La Fórmula Estamos aquí presentes en La Fórmula Estamos aquí en La Fórmula, a Public Sport Rullado, Ramos de Oro Vamos a apoyarlo, nuestros hermanitos, tú sabes Nos ha sacado un disco justo, como en 10 años Se fue un disco, The Movement Estamos aquí en La Fórmula J. King, ya tú sabes, en el Release Party de Yellow Style Matando la liga, vamos a montarla ya mismo bien duro Yellow, Dios te bendiga, vamos a romper el J. King y el Massimo Estamos aquí en el Release de Movie, man Los sucesores te siento presentes, ya tú sabes Vamos a romper la tarima bien duro Tres, veinte y ocho Aguanta, verdad? Nos pido de arriba, quiero estar ¿Dónde está el J. King de Hawa? Yo no voy a arrancar con ningún intro Yo voy a arrancar, ¿Cuántos quieren perreo de verdad? Y ¿Cuántos fuman marihuana? ¡Guau! 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 Esto a mi me pasa por estar fumando pato Por estar fumando, fumando dentro de la disco Mucha mujeres, mucha falda, mucho gistro Mucha mujeres, mucha nalga Esto es pa los que hangen, asisten de mujeres y los escapao Los que beben dos puentes y va arrebatao Las que cobraron y las que van a gastar Las que compraron taje nuevo y chistro para entrenar Las que ya llevan en su cárcel a los filles enrolao El radio a todo volumen con un reggaeton bien pesao Es que a gente se rica que te la hagan apelao Que no saben como calajos de esquina que no dao Para las mujeres que en la cinta siempre quieren borrar Por si se paga los dos y ya no poden recordar Para los no bandos que no hay lo mamá Tienen boñao con una peste a tu los de papi Este boñao para el soltero y los solteros El radio a todos mis colegas del género Ya mismo digo todos los que están aquí A todos mis colegas del género Aquí están todos los corillos del reggaeton Porque cuando tú trabajas bien, tú recibes bien ¿Me entiendes? Así que The Movie me representando Vamos en... Un colegas del género Es que se sienta en la peste a tu los de papi Piensa que te la hagan apelao ¡Tú! ¡Tú! ¡Una bulla pa' de la gueto! Una pregunta aquí. ¿Dónde está mi combo aquí, puñeta? ¡Van arriba! ¡Todo con la pata arriba! ¡Van 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 arriba! ¡Sí! ¡Suéltalo! ¡De masacres de la gueto en la casa! ¡Gracias, mi hermano! ¡Van arriba con el coco de Cagua! ¡Van arriba! 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 ¡Van Como en el culo, sin muchos golpes, de rabo el seguro Yo digo, vete, vete ahí Hay que hacer el paquete, va a mandar a ver si sale Esos laberos gustos y mis patas se calen Una rosa de la mano, un bueno que nos cuente Una suba de la mano, un pecado, un fuerte Ahora guapete con un juzgo y se mata Vaya que se sale, por aquí no baila, baby Las dos de cabines te tiran, como compadre Le va a dar tu culo tan culo y agarra a mano Ustedes son como putas de terminales Sobra que si digo, cortate que ustedes El juego va a darse a bares, que es más de negra Se hace el que sale, por aquí le va a tomar maceta Nuestro poco está fuerte, demasiado duro Nos protege, sabemos lo tuyo Ni mucho fuerte, de rabo el culo Ya que se reparece, que está afectado en el muro Como esta fuerte, demasiado duro Nos protege, sabemos lo tuyo Sin mucho fuerte, de rabo el culo No te tiras la punta y mamá Que no te presa y caba que quiera mujer Y te puede sacar fuera de la madre Que es mi venza, déjate guardiando majo Que es mi venza, déjate guardiando majo Que es mi venza, cuero que te pida, lo que es mi venza Cuéllate guardiando majo Que es mi venza, cuero que es mi venza No te pierdas, pero ven, ven, ven Venga pecador ahora No te hagas la boba No te hagas la mano Te puede tirar la piel y lloran Ve a pasar, yo te muerde Que el Señor hay bloqueo Que es mi venza, que es mi venza De rengue, no te compre, no te arregle y 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